El significado de la salvación Salvarse no tiene absolutamente nada que ver con la prosperidad material o la obtención de logros mundanos, títulos, popularidad, fama o importancia. Salvarse significa captar la verdad inmanente a uno mismo que existe desde siempre y para siempre en todos y cada uno de los hijos del Creador Supremo. La verdad divina existente en cada uno de los hijos del Creador es la luz que guía a todos los seres vivos y formas de vida coexistentes en estado de aprendizaje y evolución durante la existencia en todos los ámbitos de aprendizaje que transitan experimentan y trascienden cada uno de ellos. El trabajo individual y colectivo que todos los seres vivos de la creación deben realizar está vinculado al descubrimiento de la verdad eterna e infinita que colma de luz y amor todas las creaciones de Dios. Salvarse no significa la obtención de fama, popularidad, riquezas materiales, comodidad o bienestar. Salvarse es obtener la certeza y la paz absoluta acerca de la dirección y el paso a dar a cada instante del camino de aprendizaje, ministerio y evolución que todo hijo del Creador transita en cada periodo de vida y existencia otorgado por el mismo Padre Creador Supremo y Todopoderoso O. Salvarse es obrar con conciencia, conforme a la unidad con la mente crística de cada uno, en donde se manifiesta el pensamiento de luz y amor del Creador en comunión con la fe y la voluntad del mismo que actúa a través de todo lo existente. Salvarse es irradiar amor en cada instante, en todo lugar, y a todos y todo lo manifiesto e inmanifiesto. Nadie se salva desde la individualidad o el egoísmo, sino a través de la comunión con todos y con todo lo existente, con el semejante y con todas las formas de vida que coexisten en su ámbito de existencia, servicio, ministerio y aprendizaje. Más allá del trabajo individual que cada hijo del Creador debe realizar para conseguir esa luz y esa verdad que existen en él, la luz, el amor, la voluntad, la fe y la sabiduría que se obtienen gracias a Dios, como consecuencia del trabajo realizado con conciencia, humildad y devoción, Todo ser vivo de la creación debe compartir e integrarse con todas las formas de vida, manifiestas e inmanifiestas. El camino más directo para alcanzar la salvación es pronunciar la verdad inmanente en la propia esencia divina interna a través de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones que ejemplifiquen el acto de amar con buena intención, humildad, devoción y mansedumbre de corazón. Te amo allí en donde estés. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!